¡Ey! Bienvenidos a este nuevo vídeo, soy MyCrack Mejor dicho, soy un completo imbécil Bueno, me parece que este chico sea muy listo Porque, eh... Había grabado una reacción grupal de la leche Al YouTube Rewind Hispano en este año O sea, habíamos estado a Esparta, Alex y Rabito Nos hemos emocionado juntos Hemos llorado al final juntos No, tampoco hemos llegado a llorar, ¿no? Pero que ha quedado muy bien la reacción ¿Y qué pasa? Porque solo tenía que hacer una cosa, que era darle al botón de grabar ¡Pero qué imbécil! Y... hice la mitad Le doy al botón de grabar, pero no grabe el audio Entonces no tengo reacción Pero bueno, se me ha ocurrido que Como queréis ver mi reacción, ¿vale? Igualmente lo que voy a hacer es Ir pasando, saltando Acá ha hecho el rewind, no vamos a ver entero Y voy a ir dando mi opinión, ¿vale? Lo que he pensado yo de las escenas Que me ha gustado o que no, ¿vale? Ya que, pues, sé que muchos queréis ver mi reacción Sobre todo porque por primera vez aparezco el YouTube Rewind Y a ver, eso es algo que está muy chulo, ¿no? Entonces, bueno, ya os digo así de primeras antes de empezar Que teníamos muchísimas expectativas con este rewind Yo voy a decir, primero las expectativas Luego vamos a ver lo que es el rewind, ¿vale? Así por encima Y luego digo mi conclusión, ¿vale? Mi opinión de si me ha gustado o si no Que se puede mejorar Que está perfecto, ¿vale? Entonces, bueno, nuestras expectativas son muy altas Porque se le ha hecho mucho hype a este YouTube Rewind Además, desde que YouTube anunció que YouTube oficial, ¿vale? Como empresa Desde que anunció que este año no iba a hacer rewind por el COVID Pues claro, toda la mirada Todas nuestras Nuestra atención ha ido directamente a Alec Molón Porque claro, ya lleva dos años haciendo el YouTube Rewind hispano Que está muy bien Y este año, además, anda que no tenía material, ¿no? Entre, yo qué sé, lo de la Tercera Guerra Mundial El COVID Polémicas y sucesos que han pasado Que es que prácticamente son históricos Yo qué sé La polémica del Black Matter Más cosas que han pasado este año Las elecciones de Estados Unidos No sé, un montón de eventos Que parecía que iba a acabarse el mundo, ¿no? Pues tenía mucha curiosidad Sobre cómo los iba a tratar Alec Molón Porque claro, YouTube está claro Que la mitad de esas cosas las va a simplemente ignorar Porque claro Polémicos Que dan una imagen pues negativa Que no es la Digamos que no es una imagen positiva Family friendly Que le gustan las empresas, ¿no? Entonces claro Que lo haga Alec Molón Que es una persona que puede poner lo que quiera Sin tener que favorecer o complacer a nadie, ¿no? Pues me daba mucho high Entonces Vamos a ver, ¿no? Qué ha ido haciendo Básicamente el YouTube Rewind Bueno, primero Dura 17.000 tacos O sea, un curro increíble Y está Una calidad Absurdamente alta 5K O sea Desde el punto de vista de la producción Este Rewind El mejor sin ninguna duda O sea, impresionante Una calidad ¡Huele a historia! Yo estaba asustado al principio Y sobre todo cuando vi el trailer Porque claro Nos mostraban este castillo ¿Vale? Esto es una referencia a Dark Souls Y claro Yo veo el castillo así todo 3D Que claro Sabes que va a tener mucha edición de ordenador ¿No? 3D Cromas Pantallas verdes Yo iba asustado Digo Seguro que va a ser súper cutre Porque claro O sea, no es una gran empresa Son Cuatro frikis De estos De estereotipo ¿No? De las películas Gordos con gafas Con sus ordenadores en casa Y están haciendo esto Y dices Va a quedar cutre Pues no O sea Chapo por ellos De verdad Se la han rifao Impresionante la edición O sea Parece maldita mente real A ver Se nota que es 3D ¿No? Que es ordenador Pero Tú te dejas llevar Porque estás sumergido ¿No? En la historia En lo que estás viendo Y no hay nada Que te chirríe Ni te resalte Y que digas ¡Buah! ¡Qué falso! Más adelante Vamos a ver a Rubius En un avión Pilotándolo y tal Y no hay nada Que digas ¡Buah! ¡Qué falso! O sea Está muy bien hecho Entonces Ya os digo En general Ha sobrevivido al año 2020 En general Nos ha gustado Mucho El cómo han tratado El rewind Y desde el punto de vista De la producción Es que está muy bien hecho O sea Parece de verdad Súper real O sea Todo esto Pensar que esto Este entorno en el que están No existe Ver aquí Ya empezamos con los memes ¿No? En plan El típico El chiquito Versus el mamadísimo Ahí Y en general Bueno Me ha gustado Cómo han ido integrando Sobre todo al principio Pues eso Memes Sucesos De hecho al principio Tenemos incluso un calendario ¿No? Así que lo han hecho en versión Zoom ¿No? Del confinamiento Y cómo iban metiendo A cada momento En cada mes ¿No? Iban como resumiendo Que había pasados Importante ¿No? Porque recordaros Que este año Se ha destacado Porque cada mes Pasaba como algo ¿No? El primero En enero Empezamos con lo de la Tercera guerra mundial Con que si Estados Unidos Iba a declarar la guerra Ha pasado todo el tiempo Y no me acuerdo Ni si era Era China ¿No? Los problemas eran con China ¿No? Y eso Iban resumiendo Hasta que ya llega en marzo El COVID ¿No? Que es lo importante De lo que ha como desatado Todo ¿No? Este año Lo que ha cambiado el mundo Y claro Me ha gustado ver Pues eso Cómo metían a youtubers Relacionados con Con la ciencia Con la tecnología Como por ejemplo Esta chica no sé quién es Pero sé que tiene un canal Hombre si no no estaría aquí ¿No? Pero por ejemplo Quantum Fractum Que sí que le sigo más Que creo que es el de detrás Si no me equivoco Bueno Jaime Aterzano Tenemos por ahí Entonces me ha gustado mucho Y aquí ya empezamos Con lo que es de verdad Lo que yo llamaría Que es el rewind Que es el sketch ¿No? La historia ¿No? Que es lo que a mí me gusta Que hagan una historia Que vaya mezclando memes Con sucesos reales Que han pasado este año Con a su vez Youtubers que los interpretan ¿No? Entonces aquí por ejemplo Pues vemos aquí A nuestro comando Apache ¿No? A quien no le mola El papel y quien no A quien no le mola Efectivamente Y aquí van Van todos ahí Ahí con sus trajes De bioseguridad De la peste negra A el Mercadona Que es un supermercado De aquí Una cadena de supermercados De España A Eh Pillar el papel higiénico Lo que pasa es que esto Vosotros lo veis así ya hecho Y claro No pese En la complicidad La complejidad que tiene Hacer esto O sea Esto Mercawind Esto no existe O sea Esto está hecho por ordenador Al menos el letrero Luego que hayan Hablado con alguien O alquilado Un supermercado Para grabar los interiores Pues eso ya Me imagino que sí Que lo habrán hecho Dentro de uno real ¿No? Incluso que esta fachada Es real Pero Pero que esto es un curro Increíble Que es que toda esta iluminación Que todo lo que vemos La mitad es Es falso Es artificial Lo han creado por edición Y Y no se nota Está muy bien hecho Entonces cosas que me gustan De este rewind La edición La edición está espectacular Cosas que a lo mejor No me gustan tanto Pues a lo mejor me parece Que las tramas Las subtramas que hacen Quitando la de Among Us Que vamos a ver más adelante Son como un poquito saturantes Como que se llevan demasiado tiempo Por ejemplo Esta De los zombies Es una referencia Al nuevo Call of Duty Me parece que como que Se come mucho tiempo O sea Porque claro La referencia que hacen al juego A Call of Duty Está muy bien Igual que al principio Hacían una Al ¿Cómo se llamaba? El de los castillos este Ah No me acuerdo Creo que lo he dicho antes Pero se me ha ido el nombre Bueno La cosa es que aquí Se tiran mucho tiempo Con los zombies Para mi gusto demasiado Y no están tonteando Como tal Con cosas de memes O al menos así me lo pareció A ver No O sea Meten referencias del juego Del arma esta Que es muy popular Vamos Vamos Esto a ver Está gracioso Que mientras se cargan a tus compañeros Este esté preocupado Pasado por el papel higiénico Pero Como tal No hay Un meme Sabes Metido No hay Una inserción Sino que es como más una historia Que está muy bien El sketch Pero no 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 tienen Mucho Bueno aquí Este mono Por ejemplo El mono Es una referencia Es una referencia De un arma Del juego Sabes Si en vez del mono Hubiesen tirado Algo que hubiese pasado Este año Vale Yo que se Hubiesen invocado Al doge mamadísimo En plan Que hubiesen Tirado un perrito Que se quede meando De los zombies Como Y el perro se super mame Sabes Pues ahí te habría dicho yo Ostras Que bueno No están metiendo Como más cosas Pero Digamos que esto es solo Call of Duty Y no veo más Que Call of Duty Y claro Que para que se come Un minuto Un minuto Dos De los 17 Que dura el rewind Entonces En esas partes a lo mejor Me hubiese gustado Más variar Más inserción de memes Como el año pasado El año pasado El año pasado Es que fue mi favorito El año pasado Se rifaron Porque La edición a lo mejor No era tan buena Pero subieron Como hilar un meme Detrás de otro Por ejemplo Recuerdo una escena Que se me quedó grabada Que me gustó muchísimo Que era Que había un furry Disfrazado de pájaro Entonces le da un infarto O algo así pasaba Y Entonces Aparecíamos en su funeral Y estaba nacido El funeral de Chimuelo Que claro Ya como es de hace un año A lo mejor no os acordáis Pero era un meme ¿No? Hoy es el triste día Donde se nos va Un abrazo a mi crío Como un hermano nuestro Que sin duda Fue Una gran Mascota Nuestro señor Se lo ayudó Hispanos Chimuelo Ha muerto Descansa en paz Chimuelo F en el chat Por Chimuelo Que tengo que hacer Que vuelvas conmigo Vamos Un meme que se viralizó muchísimo Entonces están todos con F en el chat Por Chimuelo Que eso también me moló mucho Porque es Lo del F del chat Nació O sea a ver No es del año pasado Su nacimiento no es del año pasado Pero se puso de moda Se viralizó del año pasado Y en esto Que están todos con F en el chat De repente está el tío este bailando En plan Quiero que ¿Cómo era el baile este? No sé Un tío bailando Que era Pues sacado de un TikTok Una historia de Instagram Un tío que se había muerto su abuelo Y a la historia siguiente De anunciarlo Que estaba muy triste Estaba bailando En plan ahí Reggaetón Perreo intenso Adiós Entonces no sé Me gustó mucho como hilaban Aquí veo que es como más Vale ahora estamos en Por ejemplo Call of Duty Pues Call of Duty solo Y entre Sketch y Sketch Mira ahora saltamos a otro Totalmente independiente Entre Sketch y Sketch Si que meten un poquito de memes Por ejemplo esto es de transición Y esta parte si me gustó mucho Está buenísimo ¿Cuál es el plan? Escapar de Latinoamérica Madre de terror Que sexy es Esta parte si me gusta más Porque aquí si que vemos Esa inserción que ya os digo De Hablamos Bueno aquí están con la tontería Waterdob Se han hecho el meme Escapar de Latinoamérica Es buenísimo Aquí vemos a todos los latinos Quiriendo escapar Aparte que hay mucha representación De latinos de otros países Que no sé como han hecho Para grabar esto Porque claro Entiendo que cada uno Estaba en su país ¿No? O eso O son youtubers Que no son de esos países Que son todos de España Pero bueno Está muy bien Todo esto está muy bien rodado El avión por dentro Sé que es real Pero por fuera Es obviamente 3D Y está muy Está muy grabado La oveja esta Es buenísimo Este es el tipo de cosas Que yo quiero ver Un rewind Porque yo esto lo veo Después de Dentro de dos años Y recuerdo todas estas cosas ¿Sabes? Que son las que me sacaban Una risa A lo largo del año Bueno La cosa es que de aquí Se van Pa 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 Despegan por los pelos Que esto está muy 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 guay Pasan por Andorra Que además en Andorra Es ese típico cliché ¿No? De que en Andorra Todos los youtubers Van para Andorra Y en Andorra está más El meme ¿No? De la Playstation Que parece un edificio Estaba brutal Y aquí se gana mi parte favorita Sin ninguna duda Que es Among Us Que A ver Aquí os voy a ser sinceros Esto se grabó en Andorra Yo estoy viviendo aquí Me hubiese gustado muchísimo Que me llamasen Alguien Molón Si estás viendo esto Por favor La próxima vez ¿Sabías de mi predisposición? La próxima vez Llámame Que sé que no me conocen Y el tato Pero Y la ilusión ¿Vale? Esa ilusión de estar ahí Con The Grefg Con Willyrex ¿Vale? Participando de una cosa tan tocha Lo que más me gustó De Among Us Aparte de De que supieron leer Perfectamente Lo que son los estereotipos O sea Es un sketch súper bien hecho Con todos los estereotipos Que hay en Among Us De funar al rojo De Dar una explicación De que has visto al asesino Y que el asesino Diga ¡Ay mentira! Y ya está Y creen al asesino Porque ya está Todo eso está genial Y sobre todo La actuación De verdad De Willyrex Y de The Grefg Impresionantes Impresionantes Sobre todo de Willyrex Bueno Esa inserción Aquí de Es Death Estas inserciones Sí que son un poco Malas ¿Vale? O sea Aquí sí que se nota el 3D Un poco cutre Vale Como Molón La presión A ver llámame Que yo estoy ahí Para que me mates Pero de verdad O sea La actuación de ahora De Willyrex Es que esta la voy a dejar O sea Es que me encantó Me puse a gritar De verdad A ver aquí está Aquí está Es que Es hora de hacer kill El problema es que le hagan hablar Willy Me siento Me siento Profanando O sea Me siento Aquí Me cuesta decir esto Pero Willy Para actuar Para doblar Malardo O sea Y entiendo perfectamente Que en su serie animada No haya Hecho a sus personajes ¿Vale? No haya interpretado Con su propia voz A sus personajes Porque Porque no le sale O sea Yo lo vi por ejemplo En el anuncio de Playstation 5 No le sale No le sale A Rubio tampoco O sea Hay otros que tampoco A DeGreze en cambio Se la rifa O sea A DeGreze es un Maldito amo ¿Vale? En la interpretación Pero Willy no Pero es que claro Como le ponen tantas escenas mudas Ahora Es que de verdad Estaba como Como No O sea Estaba temblando Es que es brutal Mira ahí ahí O sea No me digas que no Da miedo De verdad parece un Maldito psicópata Mira aquí tenemos a Fargan Creo que es Fargan ¿No? Y a ver Aquí va el asesinato Ahí Ahí está Willy Es que da miedo Mira, mira Está Está Willy Me pone de los nervios Y ahora Claro La interpretación De Gref Que es otro Otro genio Otro genio No tío Esta parte es brutal Esta parte es brutal Y la risa La risa de Willyrex Es que Willy es un meme Willy Willy por cierto Protagonista en mi opinión De este rewind No del año O sea En el año Digamos que para mí El que se merecía El protagonismo total Era más bien Ibai O sea Igual que el año pasado Digamos que fue como más De The Gref Que fue como su explosión Este año Me parecía que Debería haber más atención Sobre Ibai Pero bueno O sea Los momentos Que nos ha regalado Willyrex este año Bueno y Lo que se ve al final En la animación final Me parece que es el protagonista De este rewind Y Merecido O sea Me parece que Si un año Tenía que centrarse más En Willyrex El O sea Es la atención Era este Es que es genial esto La va a matar Y ¡Pum! Toca el botón de Salvan Y esto es brutal Es que este es tan fiel A la realidad He encontrado un cadáver Vale, vale Esperad A ver tranquilos Que no funemos Que Que Tenemos tiempo Claro Uno sabe que es asesino Intenta convencer a tripulación Willy ahí con el cuchillo Es brutal Con cuchillo y la sangre Es mentira Es el rojo Alec Malone De verdad Molaría más Si me hubiese dejado ahí Que yo he jugado con Willy Y con Gref Ellos entre ellos dos No han jugado Yo era Yo era Yo era El punto unión Que necesitaba Esta tripulación Pero brutal Brutalísimo O sea Esta mi Mi parte favorita Del rewind es esta Sin ninguna duda Es que es brutal Es brutal Y bueno Y de aquí pasamos Esto es lo que decía Que es como 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 sketch Sabes Teníamos uno de Call of Duty Después pasábamos Al de Among Us Y ahora pasamos Si no me equivoco Al de Bueno el de Valorant Es más de transición Pasamos al de Fall Guys Vale O sea de aquí Vuelven a tierra Porque lo funan Hay unas referencias a Valorant Que me parece Ah Ah Valorant El de Valorant Me ha parecido Está muy bien hecho Pero me ha parecido Como meh Como aquí no pasa nada Pero claro El cameo De Ay me saldrá De Auronplay Con Horacio O sea O me saldrá El nombre de Horacio Me parece que ha estado genial Porque Sabes Esa pequeña inserción No es lo que yo quiero O sea Este año Ha sido el año El apogeo Del roleplay De GTA Pues que menos Que una mencióncita Así Discreta Igual que ha tenido Valorant Con estas Los protagonistas En mi opinión Del GTA roleplay Este año Está muy guay No sé como han hecho Para encontrar un personaje Que se parezca al Porque se parece a Horacio ¿No? Del personaje de GTA De Auron Ahora juegan de Sauron Con una barba postiza Y no me he fijado No es Sauron ¿No? ¿Es alguien parecido? ¿O sí es Sauron? No sé tío Yo creo que no es Sauron ¡Aptuskan! ¿Qué padre es Sauron Con un maquillaje Con una barba? Que espérate Yo creía que O sea Hasta ahora pensaba Que era un actor Pero estoy dudando Es que la sincronización De los labios Está demasiado bien hecha ¿Es Sauron? No, no O sea Yo sé que no tiene cara de Auron Pero No sé Bueno en fin Y de aquí pasamos A Fall Guys Para mí Ya os lo adelanto Esta fue la parte En la que el rewind hizo Chof ¿Vale? Aparte de que es la parte Donde veo menos calidad De edición O sea a ver Obviamente Aquí Imagino que no hay Un croma gigante Detrás verde O sea Separar el fondo De lo que está viéndose Y poner un fondo falso Y tal Tiene mucho curro Pero Comparado con todo lo demás Me parece que es la parte más Más aburrida O sea a mí esta parte No me hizo mucha gracia Ni tampoco Además que es muy repetitiva Y solo tenemos a tres personas Que sí Que está el dios Ibai aquí Pero No sé No Esta parte A mí se me hizo un poco me Vale Y aquí Y aquí fue cuando yo empecé a pensar Bueno Este rewind está muy largo Pero No nos están metiendo como mucho meme No nos están metiendo mucha Mucha caña O sea es más Explosión para los ojos ¿No? Explosión Una explosión visual De efectos Que están muy guays Pero realmente No veo que pase Que pase mucho ¿No? O sea de memes Y por aquí Bueno tenemos A los dioses de la muerte Que os llaman Auronplay Que yo estaba con esta parte Y realmente quería ponerme a bailar ¿No? Pero claro Aquí está la decisión De cómo ha querido Alec Molón Pues transmitir esta parte La ha transmitido con respeto Claro me parece bien O sea el COVID Ha sido algo serio Y aunque haya habido Mucho meme cañero Aquí con los señores estos Digamos que Ha habido un drama Algo dramático detrás Que es pues que miles de personas Se están muriendo A día de hoy Cada día Por culpa de la enfermedad ¿No? Entonces pues Tanto lo que es aprovechar Este meme Como para hacer un homenaje A los sanitarios Aquí en España Cuando estaba el pico ¿Vale? Cuando inició todo con el COVID Todos los días a las 8 Estaban aplaudiendo Todo el mundo Todo el mundo Se tomaba como un minuto o dos Para estar aplaudiendo Que era pues a las 8 La salida de los sanitarios ¿No? Que volvían a casa Después de trabajar Muchos haciendo horas extra Y trabajando Cuando mejor no debían Pues queda necesario Y bueno Está bien Pero ya aquí me quedé Con ganas de Contra Imagínate por ejemplo Que cuando funaron a Gref ¿Vale? De la nave de Among Us Y esto se me está ocurriendo Ahora mismo en vivo ¿Vale? Según lo estoy diciendo Imaginaos que cuando el Funan En vez de pasar abajo Al Valorant Entre medias metes A estos tíos a bailar Tu, 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 tu Tu, 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 tu Y de ahí Pues yo que sé por qué Uno le dispara ¡Pum! Y ya estás dentro del Valorant ¿Sabes? Eso es lo que a mí me hubiese gustado más Memes de transición Entre En el hilo argumental ¿No? Del rewind Pero bueno Aún así Ya os digo Es la visión de Alec Es como lo ha querido hacer Alec Y me parece bien Bueno aquí está el meme también Bueno a tanto a dónde te sentaste Y qué te comes ¿No? Si la tarta o O la otra cosa Obviamente es mejor sentarse en la tarta Creo yo Comerse la tarta Perdona Diablo señorita Y bueno El meme de la muñeca Está Anabel Que se escapó Que desapareció de un museo Pero nuevamente Si todavía se toma mucho tiempo Por supuesto Lo de los hackers ¿Vale? Todo el rollo este La filtrada de información El pan a Miguel Que se ve bien fresco Que este no lo pillamos Cuando lo vimos Porque estábamos ahí hablando Comentando Lo de los hackers Y nos lo saltamos Aquí sí que hay más Como secuencia de memes Pero siento como que No se entendía muy bien Y aquí vamos A la escena final ¿Vale? Muy emotiva Cuando la estaba viendo Por primera vez Esta la he visto dos veces Porque salgo Y me hacía ilusión reverla ¿No? Ya os digo Cuando la había Primera vez Estábamos más hablando Más como de Pues en un ambiente De risas y tal Porque teníamos De todo lo anterior De jajal Rewind Los memes Y no lo aprecié tanto Me pareció como más Meh Un poco aburrido Pero luego lo he visto La verdad más Tranquilo yo solo Y es que es No sé Siento como que Fue una despedida O el retiro de Willyrex Y me parece O sea Yo sé que no se va Y que tenemos mucho Willyrex Todavía por delante Pero me parece Un homenaje A la figura Que ha puesto a Youtube Donde está En habla hispano O sea Para mí Willyrex Es sin ninguna duda Como el padre de Youtube ¿Sabes? El máximo exponente ¿No? Por el que Por el que muchos Estamos aquí Incluyéndome a mí Y me parece una No sé Una persona que se merecía Un homenaje como este ¿No? Entonces Esta mezcla de sonido De Paradise ¿Vale? Con el Rey León Luego la aparición Bueno Hermalan Me lo esperaba Calvalan Me lo esperaba Lo que no me esperaba A ver aquí es Elite Craft ¿Vale? Cuando sale Elite Craft Yo me puse a Claudir Porque fue como Ale y me lo he se ha acordado De que el mundo No son los grandes No son Carmalan Y Carvalan ¿Vale? Porque Ya os digo O sea Pasa mucho Esto pasa a todos los niveles De Youtube ¿No? Pasará en música Pasará en tops Pasará en viajes Que todos O sea Siempre hay un canal Que destaca Que es como el El que hace sombra A todos ¿No? Yo lo vivo en Minecraft Minecraft obviamente Pues vivimos bajo la sombra De Willyrex De Vegetta Principalmente Y bueno También ahora De Grefg ¿No? Entonces Ver Que comunidades Que aunque no Destaquen O no O sea Están como desvaloradas Pues así decirlo Estén aquí Me hizo mucha ilusión Y esto lo digo Porque a ver Realmente ahora Sabemos un cameo Trollino A Zenix y yo Pero claro Nosotros estamos No por mérito propio Sino porque Ayudamos a Alec Molón A recaudar fondos Para el Rewind ¿Vale? Entonces nos puso en plan Por esa razón Por eso veis Que no está Víctor o Timba Aunque vamos En mi opinión Merecerían estar 100% Pero bueno Entonces Aún así Bueno A mi me hace ilusión Estar aquí Me hubiese gustado Aparecer en persona Sinceramente Pero eso Que se acuerde De que La comunidad de Minecraft Que es La comunidad de videojuegos Más grande Que hay No solo en habla hispana Sino en Youtube en general Pues que se acuerde De que no son solo Karmaland A mi me parece Que está muy bien Y bueno Y quitando de eso Quitándose de eso Porque obviamente Hay mucha más gente Mucha más comunidad Por detrás La gente que ve a Minecraft Sabe que hay mucha más gente Centrándonos en lo importante Que es Willyrex Te va a ser bonito Ay Que bonito esta parte Hay Trotumán Que hace de Zazu Que llega ahí La referencia Toda al Real León Vale El Willyrex El Willyrex Con barbita En plan Como haciendo referencia Que está ya mayor Que está crecido Que ya no es Es que a ver Willyrex yo le veo Desde que tenía Willyrex 17 años Tiene mi edad Vale Yo le veía Desde los 17 años Y haberle visto crecer Desde que A ver Para mi Yo le veía Como un chaval de piedad No le veía Como un niño Pero yo veo ahora Esos vídeos Y me parece un niño Tío Me parece un niño Ver a ese niño Que va a ser padre Dentro de nada Que ha tenido una niña Es que me emociona Un huevo Es increíble Es increíble Y aquí Vegetta El tío Vegetta Que se acerca A darle El abrazo Más inspirador Que he visto yo En una animación De Minecraft La animación Yo ya te sincero A ver Yo venía con muchas expectativas Vale Alec Molón Yo he hablado con el tal Y me había dicho Que esto iba a ser Ope He visto su Twitter Decía Wow Los efectos Esto no es un Rewind Es una película A nivel de efectos especiales Se la ha rifado La animación Si que te voy a decir Que como tal No es para tanto O sea Yo he visto animaciones mejores O sea Pero de verdad O sea Lo que inspira Lo que transmite Con la música Con la animación El abrazo Que se van a dar ahora Willy Vegetta Es que es todo Es todo Son Los padres de Minecraft O sea Los padres Los máximos exponentes Para mi De los videojuegos A nivel de De gaming En Youtube ¿Sabes? Y claro Verles aquí Y compartir este momento Así más personal Me parece un homenaje Súper bonito Es muy bonito esta parte La verdad Ya os digo La primera vez que lo vi Me pareció más me Pero claro Porque yo iba atento A los memes Buscando más risas Y tal Y no No sé No estaba En modo soft ¿No? Pero Es que es muy bonito Muy bonito Contemplen todos Al príncipe Al hijo Del maldito Dios De Youtube Uff Ay que épico Es muy emocionante Esto Y la canción La canción Es que Willyrex Es un maldito meme Está muy guay Por cierto A ver Si me notáis callado Y que no canto la canción Es porque He dicho hace un momento Cual es Pero Mi cerebro es así O sea En plan Se me ha ido ¿Vale? Y no me sale la letra ahora Así que paso Me sale Valorant 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 Ya Es que tengo Muchas cosas en la cabeza ¿Vale? Pero bueno Ya Y esto fue cuando Aquí explote Pero eso no me esperaba Yo estaba en plan Buah Que bonito Y de repente sale Luzu Porque claro Yo me había ya olvidado Completamente de Luzu Luzu también ha anunciado Que va a ser el padre De hecho Luzu Se casó El año pasado ¿Vale? Willy se iba a casar este año Pero claro Ha pasado todo el COVID Y tal Y canceló la boda Y claro Digamos que Creo que fue una sorpresa Para todos Fue con el blood twist Porque estás así Como va Ya se ha acabado Que bonito Y de repente aparece ahí Luzu Y bueno Aquí todos nos arrodillamos Ante los dioses Ya os digo O sea Me parece que esta escena Es muy bonita Pero claro Tienes que entender el contexto Para entenderlo Para que Sentirlo ¿No? Y bueno Me parece una forma Despedir muy bonita Tanto el año Como lo que es Rewind en general Porque bueno Ya ha dicho Alec Que no va a hacer más Yo no me lo creo Yo creo que Después de Mira Dos millones de likes O sea Esto En enero Ya está recopilando Memes O como mínimo Ayudando a alguien Que se va a encargar de esto O sea Yo creo que Yo creo que esto No se va a quedar aquí Y básicamente Porque hay una comunidad Detrás muy grande Que quiere Que quiere ver más de esto Y bueno Ya mismo De Grefg Ya ha puesto por Twitter Que si Alec No lo hace Que Que el que hace Lo que sea necesario ¿No? De poner ahí La administración La pastuki Para que alguien Se encargue de hacerlo Entonces no lo vamos a quedar Sin Rewinds Pero bueno Me parece que ha hecho Un buen trabajo Alec Ya os digo No es Ya que hemos acabado Ya lo digo No es mi Rewind favorito Que lo he dicho antes Mi Rewind favorito Es el del año pasado De hecho tampoco Es mi siguiente favorito O sea Este es el que más me gusta De los tres Pero no niego Que es el que más curro tiene Y el más espectacular Me parece que Para mí A lo mejor Ha sido un tema De expectativas ¿No? Por lo que es el año Que venía muy cargado De cosas que han pasado Muchos memes Por lo que ha sido el año Y también porque Claro Como YouTube No hacía el suyo Pues como que Toda la atención Venía aquí Alec Molón Han estado haciendo Mucha alusión A que era Impresionante Que iba a ser lo mejor Que tal Y claro Yo tenía expectativas Aquí ¿No? En plan En el techo Y a ver El Rewind No es que haya sido malo ¿Vale? A lo mejor ha sido Incluso mejor Que los del año pasado Pero claro Yo iba esperándome Algo ¡Buah! De súper arriba Y claro Digamos que Que a lo mejor Ha sido mejor Que los del año pasado Yo no tanto Y claro Entre que el año Ha estado súper OP No O sea No de que haya sido La leche el año O sea Que haya sido Una mierda de año Pero entenderme Que tenía mucho contenido Que ofrecer ¿No? Pues a lo mejor Como lo han tratado Más rollo como sketch Lo han querido hacer Como muy artístico Muy cinemático Todo Pues a lo mejor No No ha sido Yo no he encontrado Lo que estaba buscando Que era como más Risa Chiste tonto Venga por aquí Una referencia Por aquí otra Ha sido más Como mini sketch Y si bien Algunos me han gustado mucho Como el de Among Us O sea Os digo El de Among Us Me parece lo mejor Que ha hecho Alec Molona En toda su vida Luego había otros Como Fall Guys Que me parece lo peor Que ha hecho En toda su vida De hecho También un desperdicio De la participación De Ibai Yo creo que Ibai Tenía mucho que ofrecer En este En este rewine Y bueno Sin decir más Chicos Te deis un enlace En la descripción Espero que os haya gustado Mi crítica Al rewine Espero que os haya gustado El rewine Y si no Pues igualmente Os invito a apoyarlo ¿Por qué? Porque así Habrá más Es la mejor forma De hacer que haya más Y si a vosotros Os gustan estas cosas Pues bueno Eso Apoyadlo Y venga Muchas gracias por ver el vídeo Nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!